Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Honda S2000 CR que está buscando un nuevo propietario y posee menos de 200 kilómetros bueno, como sabemos este CR podría convertirse en el S2000 más valioso del mundo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los Honda S2000 no paran de aumentar su valor con el paso del tiempo por lo que cuando una unidad en perfectas condiciones como esta aparece a la venta en el sitio web de su Vastabrine and Trailer cuyo enlace se encuentra aquí, se sabe que se va a vender por mucho dinero este ejemplar especialmente, este es un ejemplar especialmente raro ya que es un CR, o sea Club Racer de producción limitada con un kilometraje excepcionalmente bajo y bueno, además lo está vendiendo el piloto de IndyCar y ganador de la 24 horas de Daytona, Graham Rahal, no nos sorprendería si este coche se transformase en el S2000 más valioso del mundo como sabemos Honda vendió solamente 700 ejemplares del S2000 CR por lo que hace lo que los hace increíblemente difíciles de conseguir pasado de ser un coche deportivo de 25 mil euros a un automóvil de colección con 6 cifras en los recientes 5 años gracias a su rareza y conjunto de actualizaciones enfocadas en la pista y bueno, los modelos CR poseen su propio diseño de llantas, una cremallera de dirección más rápida una suspensión más rígida, una aerodinámica renovada, más refuerzos en su chasis y un techo rígido retráctil con solo de solamente una pieza la unidad que se tiene en pantalla que está en esta nota noticiosa, terminó en color amarillo sobre el cántara negro y tela posee unos asombrosos 197 kilómetros en sudómetro, los paneles de la carrocería y la pieza del techo parecen estar en buenas condiciones y el interior también se encuentra en buen estado, el compartimento, el motor y la parte inferior de este coche parecen como si hubieran sido tocados por el mundo exterior, lo que nos sorprende considerando que este vehículo recorrió un promedio de 14 kilómetros por año desde su entrega original en el año 1008 bueno, actualmente el título del S2000 más valioso del mundo lo tiene un CR con especificaciones similares que se vendió por 122.500 dólares también en el mismo sitio web Brinantrailer en febrero de este 2022 pero este automóvil tenía más de 8.000 kilómetros en sudómetro en el momento de su venta la oferta actual hasta el momento de escribir este artículo noticioso es de 115.000 dólares y la subasta se va a cerrar dentro de un día, bueno, yo creo que ya a esta altura ya se cerró y bueno, esta no es la primera vez que Rajal vende un coche S2000 en la mencionada empresa subastas el 7 veces ganador de competencia de la IndyCar se desprendió en el año 1018 de una unidad correspondiente al año 1000 también en buenas condiciones terminando con color rojo en apenas 1.600 kilómetros por 48.000 dólares un año después vendió otro ejemplar con tan solo 146 kilómetros en la plataforma en la misma página web de subasta por 70.000 dólares, hay que ver cuánto saca esta vez, bueno, me imagino cuánto, no sé cuánto sacó pero me imagino que el precio debe ser grande y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao